bueno familia billones bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a otro contenido más como no bienvenidos al contenido del 26 de abril al 2 de mayo ya ha empezado lo bueno aquí en el canal como saben ya comenzó ese cambio bastante bien pito desde el 5 de abril tenían ese vídeo en el canal que javi y yo os informamos del cambio que venía aquí así que nada familia billones antes de empezar muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo como siempre las gracias no nada al lío bueno gente en este vídeo las miniaturas que no tenga pues hago un pequeño informándoles como este no así que nada el lunes tenemos aquí en el canal zona retro de charly como no esa esa sección de charla hablando de bueno consolas antiguas y demás espero que lo disfruten lógicamente no voy a decir de qué va a hablar charly en ese vídeo así que atentos al canal darle amor a nuestro hermano que bueno se le agradece que haga ese tipo de vídeos para ustedes y que nos lleve a la nostalgia de siempre así que nada empezamos lunes fuerte con fuerza con charly en el canal y su zona retro y 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 Música Pues bueno familia, en este punto final solo quería decir que que bueno por desgracia se sufre comentarios inadecuados que no vienen a cuento y que hay gente que bueno, yo siempre lo digo en una sociedad muy tóxica creo yo, en la que por desgracia pues te intentan ofender te intentan tirar tu gana de lutear por tu sueño abajo y contra eso no hay que hacerles caso creo que hay que pasar de ello no entrar al trapo porque si si entras al trapo les está dando pues la razón y están consiguiendo el objetivo que es que uno triunfe o que logren estos sueños simplemente, ¿no? como bien saben aquí tanto Javi como yo que somos los más visibles en el canal pues no vamos a permitir ese tipo de comentarios así que ya si me están viendo algunas personas tóxicas que vayas a venir aquí a ofendernos a nosotros o a nuestros suscriptores vas a perder el tiempo o sea, te lo digo ya o sea, no vamos a permitir ni atinar a nadie y vamos a apoyar siempre a nuestros suscriptores y nos vamos a apoyar entre nosotros o sea, nuestro canal no se basa en malos rollos aquí solo hay buen rollos risas y disfrutar de pues el contenido que hacemos y si conseguimos que la gente disfrute pues es mejor que mejor a toda esa gente que sufre acoso ya sea chica o chico da igual da igual tu edad da igual tu sexo da igual tu sexualidad también da igual eres libre o sea, que nadie te diga lo que tienes o no tienes que hacer si tienes alguna duda o estás mal y quieres desahogarte siempre te aconsejo que acudas a tu círculo cercano de confianza que sepas que puedes contar con ellos ya sea familiares amigos, amigas lo que sea, ¿no? y que no permitas que nada ni nadie te tire abajo pues eso, ¿no? tus ganas de de luchar por algo simplemente eso gente porque bueno yo estoy todo el día pues metido en YouTube metido en Twitch en redes sociales y demás y veo cada cosa que me quedo asombrado la verdad y quiero solamente mandar mi cariño y mi apoyo a todas esas personas repito da igual que sea chico o chica aquí lo importante es ser libre y ser feliz y que sepan que cuentan con nuestro apoyo y con nuestro cariño decirles eso, ¿no? simplemente que no permitan ese tipo de comentarios y que si ven gente tóxica bueno pasen de ello y ya está y hagan lo que hay gran conveniente aquí saben que Javi y yo los vamos a apoyar que cuenten con nosotros y que no vamos a permitir nada de eso así que solo quería mandarles las gracias nuevamente por el cariño y por el apoyo que sepan que bueno Javi y yo siempre estamos de grisias y fiestas para que ustedes se disfruten y se diviertan pero con estos temas somos muy serios en estos temas no vamos a estar de grisias y fiestas nosotros somos gente muy seria y hay cosas que no permitimos basta ya el acoso y comentarios ya sean machistas o metiéndote con la persona pues por lo que sea no da igual basta ya vivan sus vidas dejen vivir a los demás que si una persona tiene ganas de luchar por algo pues déjenlo vivir tío ya está bien creo que que hay que alzar la voz hay que poner un stop y decir basta ya y unirnos gente unirnos porque de verdad la gente si la gente va a lograr lo que es la vida que se te va la vida se te va que un día vas a llegar vas a mirar para atrás y vas a decir hostia tenía que haber luchado le hice caso a estas personas por llamarlos de alguna manera y no he sabido ser feliz no he sabido luchar por mis sueños ya está de verdad o sea basta vale basta dejen a la gente ser feliz y métanse en sus vidas tío si están aburridos cómprense un libro vayan a una vuelta hagan algo pero no intenten destrozar la vida de otra persona vale a nosotros no no nos van a hacer daño porque nos Javi y yo sabemos como vamos a actuar y simplemente aquí no vengan por favor porque van a perder el tiempo de verdad aquí no vamos a permitir malos rollos y no vamos a permitir ningún tipo de comentario ni que ofendan a nadie sabes no voy a permitir ni que ofendan a Javi ni que ofendan a mis suscriptores que es mi familia y que gracias a esta familia pues estoy disfrutando de mi hobby y paso buenos ratos gracias a ellos y gracias a Javi y a Javi también o sea no voy a permitir que insulten a nadie así que si van a venir con esa mentalidad os lo digo ya prepárense porque con toda mi educación y con toda mi cariño os diré algo pero no voy a entrar a vuestro juego y no voy a permitir que ustedes vengan aquí a ofender a nadie vale así que si me están viendo por favor os invito a iros y que no lo intenten vale aquí no aceptamos malos rollos aquí no aceptamos nada nada que sea malo así que lo dicho familia video os quiero mucho gracias por permitirme pues lo dicho hacer este tipo de videos y todo lo que hacemos y siento que este apunte final será tan largo pero es que de verdad vivimos una sociedad que hay veces que consigue hacer daño y otras veces que no y ojalá sean más veces que no que que si así que bueno lo dicho os mando un fuerte abrazo familia video y a toda esa gente que me vea y esté mal pues porque sufre acoso o bullying o lo que sea pues decirles que que arriba el ánimo que es fuerza a videos que no están solos y que aquí los videos pues alzaremos la voz en todos esos casos vale así que nada una punta final y basta ya basta ya familia nos vemos por el canal chao 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 Gracias. 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 Gracias.